¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 De vida, de mi pasión De mi sueño, de mi correcación Por eso piste Pero me diste De mi amor Y de la libertad Cambiamos de mi felicidad Por eso piste Pero perdiste Me sentí que la mañana no lo dejaste Que yo tu todo es una mentira Y mi cuerpo enamorado de tu imaginación Creyendo que cuando te cambiaría No me quedes tan activo para bendiga Y no te hace este estúpido cariño No te hace el robo de la vaca Porque esto no se muere de ti De mi sueño De mi intención De mi sueño Como dice Todo es tu fuiste Pero perdiste De mi amor De mi felicidad Todo es tu fuiste Pero perdiste He visto ¡Bien! El perdido El perdido Para el perdido Muchísimo Un abrazo Y si tuviera ¡Bien! Clio y Cool! como que es la gente de Chihuahua La gente de Piura Viva el enfete La larga estudiada Lincey Se chula con fe Y la gente de Chihuahua De Sanofas Deểuán Guatyes Y a mucho gusto Que en vez que tú Para enamorarme, no tienes que tú, no me No tienes que tú, para ilusionarme, no tienes que tú, no me No quieres yo sentirme de esta mano, solo consigas tú Porque marcha no queso, pero no me, solo consigas tú No tienes que tú, eres mi sueño, no tienes que tú, no me No tienes que tú, al decir mi sueño, no tienes que tú, no me No tienes que tú, eres mi sueño, no tienes que tú, no tienes que tú Y vamos a esta historia de amor, cuando nos llenamos todos Amor Amé, 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 amé